Que, hola gente, ¿cómo están? Me espero y anden muy, muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es contestar un par de preguntas que me enviaron a mi cuenta de Instagram, ¿ok? Vamos a tratar de hacer esto un poquito más seguido, en el caso de que me envíen preguntas por Instagram, directamente a mi DM o directamente a mi correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones están bien, siempre y cuando sean preguntas interesantes, que sean de interés común, que sea una duda que puede ser que muchas personas tengan. En este caso voy a hacer algún tipo de filtro para poder elegirlas y poderlas contestar. Entonces, por el momento vamos a mostrar unas cinco preguntas y vamos a ver qué tal nos va con esta dinámica, que espero se siga dando poco a poco, ¿no? Aquí las noté en la computadora, porque pues aquí está el teléfono grabando. Entonces, la primera pregunta es de Ricky. Ricky S-L-Z-R. Ricky S-L-Z-Z-R. Ahí está. Ahora, ¿qué opinas de la metformina con dieta y ejercicio para alguien que no es diabético? ¿Ok? ¿Qué pienso de la metformina para alguien que no es diabético? Bueno, seguramente hay que saber que la metformina es uno de los primeros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes mellitus, tipo 2 o tipo 1. Este, en tipo 1, de regla primeramente va a ser insulina, ¿no? Pero en el tipo 2, uno de los principales medicamentos que se van a recetar, en este caso, es cuando pues ya hay un nivel, este, elevado de glucosa en sangre, ya hay unos efectos secundarios ahí, ya hay también alguna epidemia, ya también pues ya hay bisomborrosa, entonces todos estos síntomas que se dan después de mucho tiempo de traer la glucosa alterada. Primer medicamento que sea es la metformina. ¿Cuál es el efecto que va a ser la metformina en este caso? Es reducir la producción de glucosa hepática. En este caso en el hígado tenemos una reserva de glucosa que se llama glucógeno, entonces el glucógeno va a empezar como siente que no entra realmente, este, glucosa en las células, aunque tengamos glucosa en nuestra sangre, nuestras células no la están tomando por si tenemos esta diabetes. Entonces, en este caso el hígado va a destruir este glucógeno, que se llama glucógeno, glucógeno, glucogenólisis, perdón, glucogenólisis, en este caso lo va a degradar y pues se va a ir a la sangre, ¿no? En este caso la metformina lo que va a hacer es parar este proceso para que no incremente más la glucosa en sangre. Punto número 2, va a mejorar esta resistencia que tenemos a la insulina. Entre ese punto es como se ha utilizado la metformina y se ha demostrado que en pacientes con obesidad ha habido una reducción de peso a través del tiempo con el uso de este fármaco. Cada vez se ve que también en este fármaco hay grandes efectos en tejido muscular, en tejido adiposo, en diferentes partes del cuerpo, como en los ovarios también, en diferentes órganos, por eso hay tanta investigación ahorita o se ha hecho diferentes usos de este fármaco, no solamente en diabetes médicos, sino en otro tipo de enfermedades, para otro tipo de funciones. De manera personal, lo recomiendo para alguien que no es diabético, no lo recomendaría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues en este caso el uso de farmacología se llegaría al punto en el que ya trataste de todo, ya trataste con una buena dieta, con un buen entrenamiento y pues que tengas obesidad. De hecho, el uso de fármacos o cualquier tipo de cirugía quirúrgica se realiza una vez que ya llevas tres meses con dieta y ejercicio y no ha habido cambios en tu tejido graso. Si no ha habido cambio en tres meses con tu tejido graso, después de tres meses de dieta, tres meses de actividad física, tres meses siguiendo recomendaciones y no ha habido un cambio notorio o un cambio beneficioso, es cuando se procede a procedimientos quirúrgicos o uso de farmacología. Por lo tanto, primeramente un nutriólogo o cualquier persona no está calificado para dar un medicamento, de manera personal yo no lo daría. ¿Ok? Yo no lo daría, no me agrada, prefiero mejor ver otras técnicas, otros protocolos, otras herramientas nutricionales, qué tipo de suplementación está adecuada para este paciente, en vez de utilizarme por mí. De manera personal, a mí no me agrada, pero pues ya está en cada quien, ¿no? Vamos con la pregunta número dos. Ema, el de Flore C. ¿Puedo tomar mi proteína junto con mi comida fit después de entrenar? Primeramente hay que saber qué es tu comida fit. No sé qué sea tu comida fit, pero vamos a generalizar tu pregunta. ¿Puedo tomar mi proteína después de entrenar? Se puede tomar la proteína a la hora que se te dé la gana, no hay ningún problema. Se recomienda de manera general, para consumo general, para que tú, sin ningún tipo de recomendación, vayas a una línea de suplementos, la compres y la consumas después de entrenar. Es la recomendación general que se da. Algunos dicen que hasta antes de entrenar, depende de qué marca compres, existen las recomendaciones atrás. Lo que sí es que se ha demostrado que para aumentar la síntesis proteica, se necesita alrededor de 25 o 30 gramos de proteína, no solamente en polvo, sino estamos hablando de aporte de pollo, carne, huevo, pescado, cualquier aporte proteico de 20 a 30 gramos, acompañado de una fuente de carbohidrato de alto índice glucémico para que este eleva la insulina en sangre también y para nuestra producción de cortisol generado por el ejercicio, tal cual. Además de que la proteína y sus aminoácidos necesitan esta glucosa para poder ser absorbida adecuadamente. Entonces, si tu pregunta es, puedo tomar mi proteína después de entrenar con mi comida fit y quiero pensar yo que a lo mejor es, no sé, a lo mejor avena con fruta, adelante, no hay ningún problema. Recomendación general, de 20 a 30 gramos de proteína, no importa la fuente, acompañado de carbohidratos, puedo entrenar. Como una recomendación general, pero la proteína se puede tomar a cualquier hora del día, no hay ningún problema. Siguiente pregunta, está por aquí escrita. Dice RVLZ7 Toda mi vida fui gordita y adelgacé, pero me quedaron gorditos a los lados. ¿Tú crees que hasta es que esté a tiempo aún de quitarlos con una dieta y ejercicio? Porque he intentado de todo hasta quemadores y no se van. Vamos a desglosar nuevamente la pregunta porque son muchas cosas en una sola. Toda mi vida fui gordita y adelgacé, pero me quedaron gorditos a los lados. Primeramente hay que tomar en cuenta que el tejido adiposo está conformado por adipositos, que son células de grasa. Adipositos. Tus adipositos, tus células, ahí siguen. ¿Cuál es la manera de quitar los adipositos? Por medio de una cirugía. Quitamos esa grasa. Pero los adipositos, ahí están. Desinfladitos porque no hay grasa. ¿Ok? Los vaciaste. Te quedan los gorditos a los lados. No te he checado, ocupo evaluarte para saber si realmente es grasa, a lo mejor no es grasa, a lo mejor es piel plácida, no lo sé, ocupo una evaluación. Pero quiero que quede claro nada más que el tejido graso se conforma adipositos, que hay dos procesos, que es la hipertrofia, que es el adiposito, que es el adiposito que se haga más grande, y la hiperplasia, que este adiposito se convierte en 3 o 4. Y estos 3 o 4 pueden generar hipertrofia también. Y ahí es cuando generamos grasa o decimos, óyeme, yo no tenía grasa aquí atrás, o no tenía tanta grasa aquí, o no tenía tanta grasa aquí. Bueno, es que todo esto se generó por medio de una hiperplasia o una hipertrofia. A lo mejor tenías poquita grasa aquí y de repente, ¡clac! un chorro. Pues a lo mejor no hubo una hiperplasia, pero es una hipertrofia. A lo mejor ahí tus adipositos son mucho más grandes que antes. Entonces, a lo mejor llegas a un proceso en el que lo desinflas, pero tú sales de la dieta o dejas tus hábitos alimenticios sanos y empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, los adipositos se vuelven a llenar otra vez. Nunca se fueron, ahí está, pero se vuelven a llenar otra vez de grasa. Hay que tomar en cuenta, el problema aquí es que no sé cómo es tu cuerpo, o se ocuparía de evaluar obviamente y saber si realmente esto es grasa, si es agua, si es una combinación de agua y grasa, si es piel flácida que te quedó, etc. Y dice, ¿tú crees que esté a tiempo aún de quitarlos con una dieta de ejercicio? Esa es otra. Porque puede ser que hayas adelgazado porque hiciste ejercicio extremo, pero realmente nunca has hecho una dieta tal cual. Y me dice, ah, yo sé quemadores. Ok, pero que tú seas quemadores, pero sin llevar un control adecuado de tus calorías, sin llevar un control adecuado de tu consumo de micronutrientes, sin llevar un control adecuado de tu ejercicio. Simplemente meter quemadores, quemadores, no significa tal cual que sea una buena herramienta. Primera herramienta para bajar de peso o cambiar compresión corporal, dieta bien calculada y ejercicio físico. A partir de aquí incluimos la suplementación, que créanme que queda a lo último. A lo último queda, primeramente va a ser la dieta, ingesta proteica, no solamente suplemento, sino de consumo general, ejercicio físico, descanso, entre los ejercicios, entre los músculos que trabajas, el sueño, y al último va la suplementación. Entonces estás poniendo mucho en cuenta que es que usan termogénicos, pero cómo has dormido, cómo está tu estrés, cómo está tu estado psicológico, tus emociones, cómo te sientes, realmente te sientes satisfecho o no. A lo mejor estás generando demasiado cortisol, a cada rato estás preocupado por todo. Entonces hay que saber realmente cómo es todo el conjunto, pero no creo que tengas una edad muy grande. Generalmente los señores de mi cerebro no son muy avanzados de edad, entonces por lo tanto yo creo que estás a tiempo de hacer cualquier cosa que tú desees respecto a tu cuerpo. Vamos con una última, Claudette. ¿Recomiendas tomar multivitamínicos? No a todo el mundo. No a todo el mundo ocupa multivitamínicos. ¿Qué personas se ocupan a lo mejor multivitamínicos cuando llevan una dieta muy, muy, muy baja en calorías? Una dieta menor a 1500 calorías es poquito complicado que lleguen a su requerimiento diario de vitaminas y minerales. Entonces ahí es donde metemos un multivitamínico, porque abajo de 1500, no es que no se pueda llegar nunca, pero es complicado llegar a requerimiento adecuado de vitaminas y minerales solamente con el aporte de la dieta, porque son poquitas calorías, la cantidad de alimentos a lo mejor se disminuye un poco, por lo tanto abajo de 1500 sí lo recomiendo. ¿Cuándo más? A las personas que son veganas también les meto algún tipo de suplementación de vitaminas, no exactamente un multivitamínico, pero un multivitamínico la verdad no lo ocupa todo el mundo, no es para todos. ¿Lo puedes tomar? Sí, pero puede ser que se estira de tu dinero a la basura, o sea, no exactamente es tan necesario. Si eres una dieta muy abundante, una dieta equilibrada, que llene todos los grupos de alimentos, frutos, verduras, carnes, pastas, cereales, llevas grasas, o sea, una dieta muy variada, realmente no ocupas un multivitamínico como tal, depende mucho de la cantidad de calorías que estés consumiendo. Bueno, entonces me despido, espero y sirvo de algo este video. Si les gusta esta dinámica, coméntenlo por favor. Si tienen alguna pregunta para subir en algún otro video, lo subimos no hay ningún problema, voy a tratar de que sean así, cinco preguntas, seis preguntas, dependiendo más o menos cuánto nos alcance el tiempo, y que estén muy bien, por mientras hay que quedarnos en nuestra casa, y les mando un abrazo, pero de lejitos. de lejos. No, no, te toco la nariz, porque, por la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias!